hola a todos yo soy mircha cruz este es otro vídeo para el canal equipo man mx y pues amigos como recuerdo recordarán les había comentado que empezar a subir vídeos más más seguido de las tres opciones de inversión que había mencionado anteriormente y pues aquí está la que ahorita está como la más inmediata y principal que es trade in como recordarán les había mencionado trading es una comercializadora la cual yo pues la incursionando con un amigo lo estamos directamente desde ecuador son comercio de productos agrícolas papa arroz bueno sobre todo ya no estamos enfocando más a papá y arroz y bueno pues aquí principalmente les voy a enseñar pues para que vean más características de de todo lo que es la empresa que entiendan un poquito mejor el negocio y pues invitarlos también a invertir no primero que otra cosa pues yo creo que lo más importante es ver pues que si estamos pues legalmente pues ya así podemos hacer las operaciones de manera legal aquí voy a tapar una parte porque es este son las actividades de mi amigo carlos de mi socio es bueno es una cadena de trading en la clase de trading pero aquí en la parte de abajo como pueden ver dice trade in que es el negocio y aquí venta al por mayor de arroz venta al por mayor de papa y tubérculos ok entonces si se dan cuenta inclusive la fecha de registro y bueno de hecho inclusive ahí en ecuador en la página ecuador pueden checar esta información es con este número de rook ok para que vean que si es cierto que si estamos registrados que esto todo que está todo bien yo creo que es lo más importante para darle certidumbre ahora aquí van a empezar a ver nuestros productos lo que lo que este vídeo no es para que ustedes compren el producto no es para que sean inversionistas de trading que nos ayuden a crecer y por lo tanto van a ganar ustedes entonces estos son los productos ahorita si se dan cuenta son diferentes proveedores de arroz los que manejamos nosotros de hecho en este vídeo vamos a enseñar sobre todo arroz que es donde más nos estamos enfocando como ven hay varias marcas varias varias marcas estos ya son los del producto como tal ok arroz conejo estas son algunas de las papas este es uno de los camioncitos aquí hay más más productos de arroz la idea ahí le dije a carlos que tomara fotos de pues que se vea que en serio y tenemos el producto que si lo tenemos ahí almacenado ok son muchas marcas las que estamos manejando qué es lo que estamos haciendo nosotros bueno sobre todo carlos el que es el que más estamos viendo que está ya en ecuador todo es hacia adentro de ecuador va se van armando rutas rutas y va habiendo pues ahora sí que diferentes comercios pequeños inclusive también aunque ya tenemos un convenio con un comercio bastante bastante grande un centro comercial de mucha mucho renombre tenemos ahí una alianza con ellos con nuestros principales compradores pero lo que estamos haciendo ahorita enfocándonos es en las en la en esa ruta que armamos en pequeños comercios realmente no creo que es de donde donde más estamos ahorita sacando realmente donde vemos que hay mucha mucha demanda porque la verdad es que los precios son a precios pues me parece que son justos son precios bastante accesibles y calidad sobre todo los que están en ecuador pueden ver las marcas si no eres de ecuador no importa yo soy mexicano por ejemplo y realmente pues estamos pues queremos hacer algo bien vimos que hay una oportunidad de negocio aquí dijimos vamos a empezarla y ya lo hicimos ya lo estamos haciendo de manera legal como lo pudieron ver y pues bueno les digo son estos los productos como pues todo eso que se ve son fotos que tomó este este carlos y bueno y nuestros trabajadores de allá directamente entonces ahora sí que estas son fotos que inclusive si le pones en google reverse cualquiera de nuestras fotos si buscas en google reverse no salen porque son fotos que tomamos nosotros directamente entonces estos son nuestros productos los que estamos vendiendo nosotros estos son estos en el camioncito los camiones los estamos rentando no nos hemos comprado porque por ahí me habían preguntado no son camiones rentados allá todo dentro de ecuador como ven este es el camión y pues bueno ahora en el aspecto de inversor a ver por qué me interesa a mí esta información mira bueno quiero que lo vean miren ahorita precisamente quise hacer este este video porque estamos ya mañana ya va a empezar abril no aquí ustedes pueden invertir desde 500 dólares 500 dólares ok es como el monto mínimo ahora vamos a suponer que una persona dice que realmente pues yo le recomendaría que se invierte un poco más porque con 500 dólares vamos a tener que juntar digo ya estamos trabajando pero para hacer un nuevo pedido una nueva carga es un rollo la verdad que venga la se hace el pedido pero se tienen que juntar cierta cantidad de quintales bueno de costales de de arroz por ejemplo y ya que y el mínimo creo que son 500 500 quintales algo así el mínimo para que nos puedan hacer a cierto precio y entonces por eso es que yo les recomiendo pues que sea que sea de una mayor cantidad de dólares los que inviertan la verdad es que el dinero pues está muy seguro y realmente bueno ahorita hablamos de los riesgos y demás pero ahorita quiero enseñarles esto miren suponiendo que en abril que ya va a empezar una persona dice ok yo le entro con mil dólares vamos a suponer ok nosotros lo que vamos a hacer es que les vamos a dar el 5% mensual de su inversión 5% mensual los bancos te dan el 5 el 4% de tu inversión pero anual y aquí te estoy diciendo yo que al mes te vamos a dar lo que te da un banco común y corriente ok entonces total acumulado ok primero empiezas con mil dólares ganancia mensual es de 50 dólares para mayo tú y finales de mayo ya tienes mil 50 dólares junio 1100 julio 1150 agosto 1200 y septiembre 1250 ok de aquí a seis meses ya tienes 1250 dólares cuánto es eso 1250 dólares de que seis meses significa que en seis meses ya tienes el 25 por ciento de ganancia de tu inversión en lo personal se me hace buenísimo o sea el 25 por ciento me estoy yendo aquí con cantidades pequeñas lo voy a decir ya ahorita hay inversores de que con capital fuerte muy buen capital sinceramente y pues mucho gracias a ellos es que hemos podido hacer este estas operaciones pero imagínate tú ganar el 25 o sea quizás en el mundo en el mundo es que hay muchas empresas que se ponen a eso no es que como que con esquemas que te hacen ver que te haces millonario esto no es así esto no es esta empresa trading no somos para decirte que te vamos a hacer millonarios no para nada aquí te decimos tu dinero va a estar seguro tu dinero va a estar trabajando y vas a estar vas a estar ganando va a estar produciendo tú no tienes que hacer ahora sí que hacer absolutamente ya nada nada más el capital lo vamos a estar trabajando algo importante es que el capital tú lo puedes retirar mira tú lo puedes retirar cuando quieras pero si lo si lo retiras antes de seis meses si vamos a cobrar una penalización del 20 por ciento por qué porque realmente o sea si si operamos con tu capital o sea lo necesitamos para ver qué cantidad de quintales son los que vamos a pedir o de costales vamos a pedir a la a los proveedores para o sea comprárselos no creas no creas que ah pues mira este te pago después no aquí no se hace eso aquí aquí está mi dinero ten proveedor y de hecho son los proveedores directamente los la gente que se dedica a los agricultores o sea no no hay intermediarios aquí es peer to peer aquí es luego luego persona persona entonces por eso es que si necesitamos el capital si de repente alguien me dice oye misha quiero retirar mi capital ok pero si te voy a cobrar antes de seis meses si se te va a cobrar una penalización del 20 por ciento si ya pasamos seis meses ya lo puedes sacar todo sin sin problema y esta tu ganancia mensual es así que la enviamos de a finales de a finales de mes es así sin problema te la enviamos a finales de mes ahí está los 50 a tus 50 dólares ahora este esquema este esquema es donde ahora sí que si hubo retiros igual si quieren me pueden contactar voy a dejar mi telegram pero si quieres no hacer retiros que salga una especie de interés compuesto lo puedes hacer pero a partir de ciertas de ciertas cantidades ok eso me lo pueden preguntar por telegram pero chequen bueno realmente en un año vamos a suponer que tú dejas tu inversión un año o sea tú estás generando el 60 por ciento de tu inversión en un año la verdad es que está altísimo exageradamente altísimo comparación con un banco claro si lo comparas en el con el mundo cripto sobre todo en el año hace dos años se vería muy poquito pero creo que ya vimos que esto ya es muy complicado ya en el momento actual que las criptos suban así y joder ya está muy muy complicado aquí dijimos vamos a hacer algo realista algo seguro porque seguro nosotros es este tipo de de fotografías de vídeos y demás los vamos a estar mandando ustedes inversores ok que quieres este no sé foto de cómo le entregamos a las personas lo podemos hacer vídeos todo todo es real les digo a esto nos ampara la verdad es que nos da nos hace mucho mucho el ese que te hace el paro aquí en méxico porque pues aquí está el nombre de carlos aquí está nuestro número de ruc aquí está que si lo tenemos venta al por mayor de papa y de al de arroz y papa y tubérculos entonces eso nos nos ayuda nos ayuda bastante en lo que que si me atrevo a decir en este vídeo o sea que si no no hay ningún problema ustedes van a ver que si funciona su su capital que si se está trabajando imagínate ganar el 60 por ciento de tu inversión en un año la verdad es que un banco te da el 5 y yo te estoy diciendo que te damos el 60 se me hace buenísimo se me hace algo pues que como como inversor que también soy inversionista pues es lo que yo estoy buscando algo donde en serio es mensaje me estés dando evidencias inclusive la derecha carlos sabes que vamos a hacer un canal un canal de igual al hasta lo mejor mismo mismo canal y que pongamos una transmisión en tiempo real de a pues estamos cargando la la el arroz o la papa o igual en tiempo real igual un vídeo bien para que vean que si es real y ahí lo estamos subiendo algo algo así ese tipo de cosas entonces pues estamos nosotros abiertos a buscar inversores lo que queremos que qué es lo que estamos aquí a mayor y como ya vimos que es un mercado súper amplio pero muy amplio vamos a ganar a mayor capital pues vamos a ir ganando más y además ya benditos a dios tenemos una red ya de contactos fuertes o sea de gente gerentes de centros comerciales bastante supermercados bastante significativos sobre todo allá en ecuador aquí no son muy conocidos aquí en méxico me refiero pues porque no se manejan las mismas marcas pero allá en ecuador si están bastante bastante bien entonces pues ese es el negocio como les digo nosotros estamos dando el 5% de la inversión al mes el 5% si te lo damos sin ningún problema puedes dejar tu inversión a ser interés compuesto si a partir de ciertas cantidades que hayas y de cierto capital que hayas invertido si al final tú tú estás esperando que al final del año ya recibe del 60% de tu de tu inversión se me hace buenísimo y esto es en puro bueno el dinero me lo pasan en bueno nos lo pueden pasar como quieran transferencias o demás lo ideal es que sea en bitcoin porque es la forma más práctica y menos complicada más rápida pero como como de sentarnos el paypal etcétera también podemos podemos usarlo así lo ideal es que si sea si sean bitcoin y si le estoy subiendo ahorita este vídeo porque como ya vamos a empezar a abril queremos como ver a ver con cuánto capital vamos a a contar ahorita en en abril por eso lo estoy subiendo ahorita en este este momento pues ya vieron las imágenes de amigos ya vieron que pues estos esto si va en serio o sea que comercializó una comercializadora de productos agrícolas trade in nos llamamos aquí están los productos para que vean que si es real o sea si es si inclusive si le dan si buscan estas imágenes en internet no están o sea porque son fotografías de nosotros rivers y match google va a saber que no te sale no te sale nada te salen coincidencias o sea de que se parezcan pero no te va a salir así tal cual a la misma imagen hasta ahorita no hemos no la hemos subida ni a la red entonces es esto amigos es esto lo que lo que les quería comentar ahí dejo mi telegram para que estemos en comunicación si quieren invertir son bienvenidos cualquier persona desde 500 dólares hacia arriba hay personas que le han metido una muy buena cantidad de arriba de 5 mil dólares entonces no hay ningún problema nada más si queremos saber con cuánto vamos a claro si 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 es si estás viendo este vídeo no sé y es 15 del mes igual lo podemos hacer o sea ahorita lo que queremos es hacer como una contabilidad a ver de con cuánto capital vamos a contar a principio de mes para más o menos organizarnos pero si tienes el capital no sé el día 10 el día 15 o el día 3 o cuando quieras también lo podemos hacer no no hay ningún problema ahorita lo hacíamos como para tener un mejor control pero estamos abiertos a cualquier tipo de inversión arriba de 500 dólares entonces pues muchas gracias por su atención amigos y ahí estamos en contacto hasta luego